Estamos parados en un atasco, en un atasco, está Marc fuera, posando, 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 saldados aquí al niga, la nena, y yo, 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 y Hola, yo estoy, hemos acabado la entrevista, bueno, falta mi Nosotros me agrada esta mano para y así, corta No, no sé si no somos No, es de la familia Y también con el que ha dicho Hola Hola No, 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 no And if you want to tell, we'll be just fine I'll be alright, I'll be alright And if you want to learn, we'll be alright I'll be alright, I'll be alright I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright I'll be alright, I'll be alright